Por ley, los profesionales de la salud y educación ahora cuentan en la provincia con una protección. Y para contarnos los detalles, la trascendencia que tiene esto, que sin duda será muy esperado especialmente por los profesionales de la salud, estamos en contacto con Marina Napoli. Contanos, Marina, ¿de qué se trata esta ley? ¿Qué alcances tiene y por qué la trascendencia que le dan los médicos? Así es, Isisela. Bueno, el día jueves se aprobó por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe esta ley que fue impulsada por el Colegio de Médicos que tiene como objetivo prevenir las agresiones tanto físicas como verbales a los médicos, a los trabajadores de la salud y también a los trabajadores de la educación, a los maestros y también a quienes no son solamente docentes. Pero para más detalles estamos con el presidente del Colegio de Médicos, Alberto Toninetti, que está acá con nosotros, que nos va a contar un poquito sobre esta ley, Alberto. Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que la recibimos con mucha alegría porque es un proyecto del colegio que lo viene impulsando desde hace mucho tiempo y se dio tanto para el área de educación como de salud. Los episodios de violencia son muy frecuentes y cada vez más agresivos, entonces creo que era algo necesario. es una contravención, no está dentro de la ley 10.703 que se le han incorporado estos artículos para el área docente, sea público o privado, o sea o no docente, el que trabaje dentro del área docente, y en el área de salud lo mismo. Público o privado, consultorio, ambulancias, es muy frecuente. Así que, bueno, lo vemos con mucha alegría porque es importante para aquellos que trabajan en estos sectores. Bien, ¿y en qué consiste la ley y hasta cuánto es la pena? Bueno, esto entra como una contravención. Ya está estipulado para otro tipo de delitos, cuando hay agresiones, con mucha violencia, con lesiones, bueno, eso va dentro del código penal. Estos son contravenciones que pueden tener penas de prisión de 1 a 5 días y multas de hasta 82. Eso, por supuesto, que hace sentir mucho más protegidos, tanto a los trabajadores de la salud como a la educación, o sea, tener un respaldo, ¿no? Sí, sí, sobre todo el hecho de prevenir, porque siempre que hay algo punitivo, siempre se piensa más a la hora de realizar cualquier tipo de acciones violentas, ¿no? Ya sea agresiones verbales, porque está estipulado lo que es verbal y lo que es físico. Entonces, también se compromete dentro de la ley a una campaña de concientización y prevención, fundamentalmente. Bien, ha habido casos que nosotros, bueno, lo hemos presentado en el noticiero, que han sido de público conocimiento, de agresiones hacia médicos, hacia trabajadores de la salud y de la educación. Pero, ¿qué fue el clic que hizo que ustedes impulsen y trabajen en esta ley? Bueno, esto viene de hace varios años, ¿no? Incluso en otros países, como en España, la ley viene a través de una residente que fue asesinada, ¿no? Violada, asesinada. Entonces, aquí vemos episodios con cierta frecuencia, se veían, pero ahora son más agresivos. Sabemos los problemas sociales que tenemos, sobre todo en nuestra ciudad, con respecto a la violencia. Y, bueno, queremos, en cierto modo, prevenir más que nada, ¿no? Que quede la idea de que esto hay que controlarlo, de alguna manera, porque no se puede trabajar en un ambiente hostil, ya sea en educación ni en salud. Y creo que hay otras actividades que también lo merecen, como la de ustedes, que a veces veo que reciben agresiones en la vía pública. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Cuándo se espera que? Todavía no hay, seguramente no hay una fecha, pero, ¿cuáles son los siguientes? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, eso, una vez que esto quede firme, vamos a, esto se puede hacer la denuncia, tanto en la policía como en tribunales, pero como contravención, ¿no es cierto? Siempre que no haya un delito superior. Bien. Aprovechamos, ya le preguntamos al doctor, hoy justo es una jornada de concientización sobre el HIV, ¿van a estar haciendo una actividad en la tarde de hoy? Sí, sí, vamos a estar junto con la gente de facultad y la municipalidad, vamos a estar aquí en la Plaza San Martín de 10 a 16 horas. Así que creo que está previsto también hacer testeos y controles y, bueno, allí estaremos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Alberto Tuninetti, entonces, presidente del Colegio de Médicos, que nos pone al tanto sobre esta ley que se impuso desde el Colegio de Médicos y que aprobó la Cámara de Senadores. Bien, casi, casi cerrando el periodo de sesiones ordinarias, por eso también estaban todos atentos a que pueda sancionarse antes que termine el Estado parlamentario. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Gracias, Marina.